¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ha surgido un nuevo líder, un líder opositor, un gran jugador, pero antes que nada quiero reivindicar estos colores. El azul y amarillo de Rosario Central. Antes de meterme en otro azul y amarillo, esta enorme alegría que tenemos gran parte de la ciudad de Rosario. Pero, a ver, decía a modo casi de terremoto, hay un nuevo líder en la oposición. Y vamos a poner la foto de quién es el nuevo líder de la oposición. Juan Román Riquelme. Ganó contra el actual presidente, un expresidente de la nación, grandes cadenas de medios de comunicación, un gran negocio que estaba en puertas en la Argentina, que es el negocio de Qatar. Qatar tiene, a través del City Group, el grupo City, cuyo mayor exponente es el Manchester City, tiene 13 clubes en el mundo. La idea era que Boca fuera el 14avo. Son capitales de origen qatarí. ¿Bien? Bueno, ante todo eso se impuso Riquelme. ¿Qué dijo? La idiosincrasia de la Argentina es el club. Es el barrio, es como surge la sustancia. E insistimos, le ganó un presidente a un expresidente y a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque, hay que tener un dato, Cotino Ciglia fue parte de esta victoria también en el armado de la estructura y el soporte de Juan Román Riquelme. Se vienen las fiestas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué viene? Bueno, es una nueva moda. Pasamos. ¿Te acordás cuando comprabas pan dulce? Bueno, este es un precio viejo que estamos viendo allí. Sí, pero la porción de pan dulce marca el aterrizaje de los sectores populares en materia de consumo. La pregunta es, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio en la economía? Argentina, después de todo esto. ¿Dónde va a ser el límite? Y insistimos en el punto de equilibrio. Hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Bien? La primera, al ser libertario en su cosmovisión, el actual presidente, entiende que no debe haber un plan económico, sino que el plan per se son la desaparición de medidas regulatorias de la economía. Y el actor, sin duda, fundamental, es Javier Milei, que se ha puesto ropa de fagina para acudir a Bahía Blanca y dar un discurso claro. Esperemos que ustedes con vuestros recursos, estamos hablando de Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, puedan resolver estas circunstancias porque se van a sobreponer. O sea, no hay un acto de maldad, entre comillas, no podemos pensar a un ser malvado, sino es una visión de funcionamiento del Estado que el Estado no está para intervenir en los sucesos. Ahí es donde entra en crisis, en parte, lo que es el discurso libertario. No tuvo qué decir respecto a un cataclismo. Y que esto se sucede, desgraciadamente, cuando un ciudadano es presidente de los argentinos, es responsable. Desde un alfiler que se cae en Ushuaia hasta una piedra que se cae en la quiaca. Es así. Bueno, esta parte es la que no tienen resuelta los libertarios a la hora de abordar algunos temas. Y entonces, ¿qué debe hacer el Estado en esta perspectiva? Es la irrupción de Patricia Bullrich. Y acá la tenemos a Pato Bullrich, entre nosotros. Pato Bullrich, se me trabó la lengua. Patricia Bullrich, debe garantizar que la calle no sea ocupada por los sectores sociales que se manifiesten. La pregunta de Cabe, y volvemos al principio de esta columna, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Dónde se verá? ¿Habrá un punto de equilibrio en la economía donde haya una satisfacción que pueda contener a todos los sectores o la propia clase media va a acudir a Plaza de Mayo con una cacerola en la mano cuando no pueda pagar los servicios y no pueda pagar los aumentos que hay tanto en prepagas como los abonos que se pagan para ir a la escuela de los hijos de las clases medias? Bueno, este es el gran tema. La gran pregunta, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Y qué rol va a jugar Patricia Bullrich? ¿Qué rol va a jugar Patricia Bullrich? Bueno, este es el gran tema, el metier de esta cuestión. Entonces, el desenlace de esto. ¿Javier Milei saldrá de esta ortodoxia libertaria o no? Segundo, ¿cómo va a terminar en momentos de crisis de convencer que es novidosa la dupla Stuszenegger y Luis Caputo? Los dos concibiendo el desenlace de la economía argentina. Bueno, complejo el panorama. Veremos qué sucede. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Buenos días. No. No. ba